cómo andan banda espero que estén bien verdad si están viendo esto probablemente lo que tengo en mente si se llega a realizar o bueno si se está llegando a hacer a ejecutar el plan de lo que quiero hacer y la verdad es que quiero realizar varios cambios en el canal y bueno empezando de que hace mucho tiempo mucho porque mucho tiempo yo dejé este canal no no diría lo dejé morir pero le dejé de dar el interés que le daba antes al canal quiero volver a prestarle interés al canal no tanto por generar ingresos porque realmente no no es mi idea no no es mi idea no es mi fuerte generar ingresos quiero divertirme haciendo contenido a como lo hacía antes antes me divertía mucho haciendo contenido me divertía mucho haciendo directos me divertía mucho estando con ustedes interactuando o este simplemente subiendo vídeos o tal vez que me pasaba en algún yo ni siquiera eso actualmente que me pasaba en algún directo y tal vez éste estaba alguien que me conocía y nos podíamos charlar pero eso ya actualmente no ha sucedido nada de eso y eso es lo que quiero quiero volver a eso quiero retornar quiero retomar esas cosas y quiero contarles mi idea y cómo quiero retomar las cosas primeramente hace mucho tiempo no hago un vídeo comentado no pues quiero tener un vídeo comentado cada cierto tiempo tengo en mente cada una o dos semanas probablemente en menos probablemente más dependiendo que tan motivado me sienta para hacer un vídeo porque claro ahorita lo digo porque tengo ideas para vídeos con comentados no pero no quiero forzarme tampoco a hacer contenido quiero que si hago contenido si sale algo en mi canal es que sea con con esfuerzo que sea con diversión lo que sea obligado no quiero que sea forzado a eso me refiero entonces el primer cambio sería hacer un vídeo cada una o dos semanas también la segunda hacer directos hacer directos al menos dos directos a la semana al menos dos directos en semana si puedo tengo el plan tal vez en vacaciones o tal vez ahorita cuando yo pueda cuando me sienta bien o sea de hacerlo sería hacer un directo día de por medio pero por eso planteo no creo porque pues mi universidad no y todo eso entonces quiero hacer eso ese es el segundo cambio que quiero hacer el tercero quiero subir niveles de mons pero no me refiero a extendemos o la mamá así si no me refiero a subir aunque sea un demon a la semana como los domingos o por ahí para mantener aunque sea la actividad del canal y yo creo que no estaría mal subir un easy demon ahí un que tal vez el weekly no o a un medium demon no sé los que sea que me pase y que yo considere que es bueno entonces eso por un lado por el otro también en cuestión no van a ser sólo cambios de así cambios de actividad sino que también quiero quiero cambiar mi imagen del canal porque tengo tengo acero tú de foto de perfil entonces es cierto que me reconoce alguna gente porque tengo acero tú no y tal vez la gente que se pasó por acá y que se pasó algunas por acá me reconoce pero no es lo mismo poner que por una acero tú de perfil a tener mi logo o mi personaje o lo que sea de perfil es diferente entonces quiero cambiar la temática de mi canal quiero dejar de que sean monas chinas o tal vez el banner no cambiarlo pero la foto del perfil sí y para eso tengo dos imágenes que yo considero que va a ser la segunda la que voy a usar que me las hizo las dos me las hizo y ser muchas gracias y ser si estás viendo esto y un saludo verdad entonces quiero cambiar eso quiero cambiar la temática quiero que sea un nuevo ambiente un ambiente que no tenga que ver con anime y bueno a ver qué sucede y sin nada más yo creo que eso sería todo espero verlo muy pronto espero confío con bueno confío en que la actividad del canal va a volver tal vez no como antes pero quiero intentar que sea más activo así que eso sin nada más que decir y con el perro de fondo y ladrando me despido y los nos vemos pronto chao